Fiorella Bruno, mi amor. Fiorella Bruno. Se los vio muy juntos en este fin de semana. Muy, muy juntos, unidos, unidos o ahí. Bueno, se los vio en la misma fotico. Ya. Agarrado del bebito precioso. Ya. Se dice que fue por el cumpleaños del bebé. Oye, Mare, niña, un beso para ti, felicidades para ti, mi amor. Nos está escuchando. Qué linda. Pero se los vio muy juntitos porque se celebró el cumpleaños de su pequeño hijo. Fiorella Bruno y Jimar están juntos, revueltos o simplemente hicieron el acto de estar con el bebé. Por ahí podemos observar que el día de ayer el pequeño hijo de estos dos ex chicos realities cumplió su primer añito. Hemos visto durante todo este año que Jimar Vera me sacó el sombrero, digo yo, pero tampoco se den los problemas que puedan vivir en sus cuatro paredes. Pero puedo decir que ha sido un excelente padre. Lo he visto en redes. Padre por dos. Me ha podido contar Natalie Carvajal que en realidad es uno de esos hombres que se han puesto los pantalones y se ha hecho cargo de su hijo. Ahí podemos observar la fiesta. Me imagino que fue organizada por los dos porque estaba viendo que ahí estaban pagando algunos canjecitos de animaciones, de sorpresas. Y me imagino que lo han hecho con todo el amor del mundo. Yo creo que cuando uno ama a sus hijos no importa si están separados, si se llevan bien, si se llevan mal. Yo creo que para tener una buena comunicación y sus hijos vayan por un camino del bien se tiene que demostrar esto. No sé, no soy, no sé partícipe de estar en su hogar, ni sé los problemas que pueden tener, pero sí ya desde algún tiempo atrás se ha venido diciendo que supuestamente ellos no están juntos. No sé cuál es la verdad. Mucha gente comentaba ayer en la publicación que subimos a nuestras redes sociales de que están juntos pero no revueltos. Entonces estamos viendo que son padres responsables y que tienen una relación, no sé si amorosa o de padres. Pero muy bien, ahí están los dos pequeños hijos que a pesar de no ser el hijo de Yimar, podemos observar que el pequeño Vittorio lo quiere muchísimo a Yimar. Y ahí estamos viendo que él lo agarra, lo trata de la misma manera como lo tratara a su propio hijo. Y eso me gusta. A ver, te voy a decirle... Ay, sí, 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 ya está. No, ahí en ese, justamente en ese video mira como él bebe, se le lanza en los brazos y él lo único que hace sin chistar es cargarlo y en todo momento está haciendo las veces que... Qué lindo. Que su padre debería haber estado. No, y que tu fin está agradecido igual, él ya lo manifestó en sus redes sociales. Por otro lado, debo decirlo, esto es algo que nadie lo sabe, pero yo lo voy a decir, soy un poco, voy a ser un poco infidente, pero Yimar Vera estuvo invitado en un reality internacional que sería el Hexatlón, si no me equivoco. Es un reality que se transmite en Estados Unidos, que se graba en Estados Unidos y él fue invitado. Bueno, en realidad él fue para trabajar y para pertenecer a este equipo, a esta competencia que son competencias de élite, porque él es un competidor, es un deportista élite. A las personas que él sabe, él no, sacando lo que hizo en BLN, que hizo un excelente trabajo, él sí es un deportista no común, no como cualquiera que esté en un reality y se cree deportista. No, él tiene, como ya les dije, es un deportista élite y fue invitado y de hecho él rechazó esa propuesta de estar el año pasado por la familia que estaba haciendo y formando junto a Fiorella Bruno. Es una persona que realmente, un hombre que tenemos que sacarnos el sombrero, que hace padre por dos. Cuando la vida te pone en una situación, cuando tú amas a una mujer, siempre lo voy a decir, o al revés, cuando tú amas a un hombre, tienes que amar a su familia. Tienes que saber que tu familia, que los hijos de tu mujer, de tu novia. No sé si me pareció como medio, no sé, vi a la mamá de Yimar vestida de mini. Parece que la vi y la observé a la señora vestida de mini. Y ojo, también, cuando vayan a tener una relación, no metan a la suegra. O sea, llevan, mi mamá siempre me dijo. Ahí te la mandó, Carlito. Mijito. ¿Cómo hablas, no? Mijita me dice, usted, yo la quiero mucho, pero usted no me va a traer, ni ayer no, ni su hermano no me va a traer ninguna nuera acá a vivir. Váyase a otra casa porque yo no voy a aparecer suegra metida. Así que, eso sí. Pero usted que vive prácticamente ahí, súper cerca de Yimar Vera, ¿qué es lo que le pudo comunicar? ¿Están o no están juntos? No están, ellos están celebrando, obviamente, el cumpleaños de su hijo, como debe de ser, como una familia. Porque por más de que ellos no estén, no sean pareja. Pero se ven lindos. Ojalá, la gente quiere que ellos estén juntos. Yo quisiera que estén juntos porque, como ya lo dije, Fiorella es una muy buena mujer. Y Yimar es un excelente hombre. Pero el hecho de que no estén juntos no significa que sean infelices. A lo mejor encuentran la felicidad, pero separados. Lo importante es que puedan... Yo sí les daría un gran consejo, mi querida Nathalie. Y es que cada uno, tanto Yimar como Fiorella, tienen que dejar el orgullo y aprender a madurar un poquito más ya cuando se tiene hijos. Y como le decía ayer en el tema de Ariana Mejía, uno ya no tiene que cumplir sus sueños solos, sino los sueños de su familia, los sueños de su hijo. ¿Qué es lo que tú quieres para tu hijo en tu futuro si todavía estás a tiempo de recuperar tu hogar? Y de sentarte con esa persona y decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos solucionar y cómo podemos hacer que en nuestro hogar? Si obviamente la otra parte dice, no te amo, no te quiero. Es entendible pues. Ay sí, gracias, nos llevamos muy bien. Pero si todavía existe cariño, todavía existe amor. Deben conversarlo y lucharlo. ¿Lucharlo por qué? Porque supe que después de que ellos tuvieron una familia, ellos se fueron a vivir juntos solos, se independizaron. Cada uno compró sus cositas, su sala, su todo. Entonces, eso es poco a poco. Carlitos, eso es poco a poco. Mira, te digo una cosa. Uno construye un castillo con una persona que aprende durante toda la relación. Jefa, lo que pasa es que se está riendo Tabata porque piensa que es broma, no es realidad. No importa si hayan murciélagos. No, 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 pero no hablo de eso. Pero te digo, eso se construye juntos. Hablo de lo que la casa se llena de agua, entonces por eso ellos tuvieron que irse a vivir de nuevo con la suegra. Y ahí fue que tuvieron el primer problema, que fue cuando los sacaron a limar con la policía de la casa de la suegra. Pues yo digo, váyanse a vivir, así sea, bajo un puente, pero solos. Pero son cosas que aprendes. Yo también tuve el problema con mi suegro, pero sin embargo son problemas que te ayudan a aprender y aprendes a tener un distanciamiento. No te preocupes. No odiar, ni a dar la contra, ni negar vínculos, porque los vínculos de familia nunca se van a poder, no se pueden negar, ni se pueden prohibir. Los vínculos de familia tienen que estar siempre presentes. El hecho de que no te lleves bien, no te caiga bien, o hayas tenido algún problema, no significa que tu pareja tenga que hacer lo mismo que tú. Azuka, yo te entiendo todo lo que tú dices y puedo ver que tú eres una mujer trabajadora y dedicada a tu familia. Gracias a Dios tienes una familia bien y que... Con problemas igual somos todos. Con problemas, pero es tu pensamiento. También yo creo que debes respetar al pensamiento de los demás o de las personas que quizás no están de acuerdo con lo que tú dices, porque cuando una pareja es infeliz, claramente vemos que ellos no eran felices quizás al 100% para haber tomado la decisión de separarse. Correcto. Cuando tú crees que es mejor separarse antes que las cosas puedan terminar mal y a tiempo, es mejor tomar las decisiones. O sea, no veo algo de malo, quizás darse un tiempo y decir, a ver, de verdad, esto necesito para mi vida, de verdad, esto poniendo en una balanza, me suma, me resta, qué es lo que más me va a dar si estoy contigo, qué es lo que puedo perder estando separado. Yo creo que también hay que saber respetar las decisiones de las demás personas. No, el darse tiempo. Si ellos son felices estando juntos, por eso se separaron. Se la respeta, pero yo como familia puedo darle el consejo de cómo sobrellevar un hogar. Yo sé que usted puede decir, y en la actualidad hacen a lo fácil. No, 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 no pudimos, ya, chao. O sea, y por eso es que existen muchos hijos sin sus padres y muchas personas separadas. Pero también existen mujeres infelices que les golpean, que aguantan insultos, que aguantan cosas, pero por eso es que tú no sabes. Es el caso de Fiorella, no es el caso de Fiorella, no es el caso de Fiorella, porque Jimar es un buen hombre. No digo que es el caso de Fiorella, pero puede pasar que, no, no digo, pero... No hables de otras personas, estamos hablando exactamente de Jimar y Fiorella, que tienes que poner en el saco a las otras personas. Jefa, escúchame, yo te voy a decir algo. Yo pienso que aquí hubo muchos problemas, empezando por el tema de vivir con la suegra, correcto. Que cualquiera puede pasar en algún momento. Cuando yo di a luz, mi suegra me acompañó en mi casa y yo soy muy agradecida. Y definitivamente no hay por qué tener problemas en ese sentido. Si no soportaron, si tuvieron problemas, en realidad eso se arregla con la pareja, no con la mamá ni con la familia. Lo que yo te puedo decir es que yo estoy de lado... Depende mucho del grado de madurez de cada uno. Exacto, a eso me voy. Yo estoy de lado de la felicidad. Si es que no eres feliz, tienes que moverte. En todo caso, Jimar es un buen hombre. Yo personalmente... Fiorella también. Y después de... Mira, Jimar y yo nunca tuvimos una relación de amigos. Si no, fue hasta que yo empecé a salir con Dominico Olguín, que fue ex de Jimar también. Claro. Y sabes qué, no fue porque yo no quise, sino que Jimar siempre ha sido una persona muy reservada. Y yo empecé a tener una amistad con Jimar. Pero tiene su carácter también y sus decisiones. Y para mí Jimar es un gran ser humano. Para mí Jimar es un hombre trabajador, un hombre ejemplar. Y aparte de eso, es excelente, es muy disciplinado. Si no, no hubiese podido... Es excelente, es disciplinado y un buen padre. Pero también tiene que ceder y cambiar un poco y bajar un poco la guardia. Porque sabemos que Fiorella recién puede estar viviendo un hogar. A Jimar se lo ve un poquito más maduro. Más... como que tiene sus metas claras. Sabemos que desde muy chico comenzó a tener emprendimiento, su gimnasio. Y ahorita tiene su... vende cevichas y le da muy bien. El problema, suquita, es que si no estás lista a poner un hogar, tienes dos opciones. No, tienes que aprender. O te pones bien o pierdes tu hogar. Nadie está preparado. Ni para tener hijos, ni para casarse, ni para tener un hogar. No es lo mismo ser novio, enamorado, ni pareja que ser esposos. Yo le voy a decir con mucho respeto y seriedad lo que yo pienso. Yo pienso que Fiorella Bruno tiene un carácter demasiado fuerte. Los dos. Y que aparte... Los dos, exacto. Es una niña de su mamá. Y que aparte de eso, sí, es como que una niña muy engreída. Engreída. Y si es que ella... Que eso se lo puede ir quitando poco a poco y que la pareja pueda entenderlo. Verá, yo le voy a decir algo. Yo, las drogas, no las dejé poco a poco. Yo las dejé de golpe. Yo las dejé de un tajo. Y si uno quiere escoger entre la vida y la muerte, uno tiene que escoger de un solo tajo. Así mismo, cuando tú tienes que escoger... Depende de la persona. No todas las personas son iguales. Lastimosamente, no creo que Jimar tenga... No todas las personas son iguales. No creo que Jimar tenga tampoco el deseo de aguantarle las malas crianzas a nadie. Y yo, personalmente, no lo haría. Entonces, si ella quiere conservar su hogar, tiene que cambiar y de raíz. No cambiar poquito a poco, ni... Eso no es... Poquito a poco no existe. Aparte, para dejar su droga, usted se va a un centro. De rehabilitación y poco a poco va quitándole el vicio, desintoxicándolo y cambiando su vida. No es que de la noche a la mañana usted ya es un recuperado y ya puede salir a la calle y hacer lo que quiera. No es así. Es un proceso. Y así mismo se tiene que vivir un proceso cuando uno tiene un hogar. De cambios. Yo sí. De cambios y de aprendizaje. Para los dos. Cuando yo salí de la clínica de recuperación hace 24 años casi, nunca más volví a consumir. Entonces, yo sí te puedo decir que... ¿Pero fue un proceso? ¿O no fue un proceso? No, fue un proceso... No fue de la noche a la mañana. Es que yo dejé ella. Fue un proceso. No, pero de hecho sí fue así, yo dejé ella. Pero es un proceso. Lo limpian, le dan charlas, usted aprende... Claro, lo limpian, lo te limpian, te desintoxican, pero tú pones de tu parte. En este caso... Exacto. Y pero él la también puede poner de su parte. Pero si hace... Ya han tenido charlas. Pero es un poquito tarde porque han estado juntos un montón de tiempo. Ya hace rato tenía que haber noche. Yo creo que como los dos tienen carácter fuerte y su orgullo puede más, no han bajado ninguno de los dos la guardia y eso es lo malo a veces de un matrimonio, de que uno tiene un carácter, el otro también tiene el mismo carácter y ninguno de los dos bajan la guardia y no se sientan a conversar y decirles cosas son así. Y aparte ya lo dije, si no tienen amor ya no hay nada, pero si todavía hay cariño y amor y comprensión y no se ha faltado el respeto ninguno de los dos, ni de golpes ni de palabras, es hora de que se sienten y conversen para que puedan tener y puedan demostrar la felicidad y puedan ser una buena familia como se los ve en las fotografías y se los ve en los videos. Yo espero que ellos estén juntos más adelante y espero que puedan reflexionar y poder construir un hogar porque de verdad lo digo, es mejor persona conocida que por conocer. A veces el padre de tu hijo puede ser una mejor persona a la persona que venga o al revés, puede ser que la persona que venga sea mejor que la otra, pero yo sí diría que deberían aprender a luchar por su hogar.